Buenos días chicos, ¿qué tal su fin de semana? Bien, qué bueno. Vamos a trabajar hoy día religión. Hoy día van a conocer la historia de Abraham y la alianza que tuvo con Dios. Pero para esto necesito que me traigas tu Biblia. Así que te espero. Observas en la imagen. ¿Sabes la historia de Abraham? ¿Qué quiere decir ese corderito encima de esas piedras? ¿Tienes una idea de qué se trata la historia? Bueno chicos, para saber la historia de Abraham la podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Al igual que la de Noé, que ya la vimos. Entonces, te invito a traer tu Biblia y vamos a buscar estas citas en ella. Vas a buscar Génesis 12, 1, 5. Recuerda que el 12 es el capítulo que son los números grandes y los versículos son los numeritos pequeñitos que es del 1 al 5. ¿Sí? Bien, empezamos a leer. Lee solamente del 1 al 5. Cuando terminaste de leer ¿De qué trata esa parte? ¿Sí? Luego vas a ir a Génesis 22, 1, 19. También lee bien la historia del 1 al 19. ¿De qué está tratando esa parte de la vida de Abraham? ¿Ya leíste la Biblia? ¿Te diste cuenta de parte de la historia de Abraham? Abraham, en realidad son muchas historias que ha tenido Abraham con Dios. Pero solamente has leído una partecita. Pero igual, te dejo un link para que veas un video sobre este personaje. Bien chicos, como han leído la Biblia y también han visto el video ya saben que Abraham fue un personaje muy apreciado y muy querido por Dios porque era un hombre muy obediente. Él vivía en un lugar y Dios le dijo que lo dejara para ir a Canaán para ir a unas tierras que él no conocía. Y él, a pesar de que no conocía esas tierras dejó todo por obedecer a Dios. Se llevó a su familia, a su esposa, a sus sirvientes. Se los llevó y llegó ahí. Pero había algo que a ellos les entristecía. Tanto Abraham como su esposa no podían tener hijos porque ya eran mayores. Dios le había dicho que él le iba a dar descendientes como las estrellas del cielo. Pero sin embargo ellos miraban que no pasaba. Pero después de un tiempo se dio el milagro. Su esposa, a pesar de ser muy mayor dio a luz a su hijo Isaac. Pasado el tiempo Dios quiso probar a Abraham y le pidió de sacrificio a su hijo que sacrificara a su único hijo a su amado hijo. Abraham, muy triste decidió hacerlo y lo llevó a sacrificar. Y Dios, al ver la decisión de Abraham mandó a un ángel para que lo detuviera y que no hiciera eso. Y mandó a un cordero para que le ficara en lugar de Isaac. Entonces Dios hace una alianza con Abraham y le dice que le va a dar descendientes y que ellos van a poblar y van a ser los que hagan su pueblo. Y sobre todo le cambia de nombre. ¿Sí? Le cambia de nombre y ese nombre tiene un significado que lo vas a buscar también en la Biblia. Por eso es que a Abraham se le llama el padre de la fe. ¿Por qué crees tú que se le llamara sí? Mmm Miss porque siempre dijo sí al Señor porque siempre creyó en Él. Sí siempre confió en Dios. Nunca dudó de Dios. a partir de aquí vas a transcribir en tu cuaderno. Recuerda subrayar los títulos hacer la letra redondita fijarte muy bien cómo están escritas ¿sí? Transcribir de manera adecuada. Bien chicos con la ayuda del organizador y de tu Biblia vas a poder contestar estas preguntas las vas a copiar en tu cuaderno y las vas a desarrollar. Recuerda copia la pregunta y haces la respuesta luego la segunda pregunta y también haces la respuesta para que se vea más ordenado. esa foto de tu cuaderno la vas a subir a la plataforma del colegio. Cuídate mucho.